De mi hoy me olvidé, sin juego trabajé, solo aferrada a lo que sé Entonces descubrí, que al no ver entendí, y al comprenderlo lo solté Y yo me elevo hoy, no bajo más, ya déjate llevar Nuestro vuelo alzar, nuestro vuelo alzar, desde aquí arriba tú Todo puedes mirar, perfecta es la visión, y juntas es mejor, nuestro vuelo alzar Qué fácil es hablar, ni me conozco ya, y la emoción creciendo va Toma un instante así, detén el tiempo al fin, y sin esfuerzo fluirá Y yo me elevo hoy, no bajo más, ya déjate llevar Nuestro vuelo alzar, nuestro vuelo alzar, desde aquí arriba tú Todo puedes mirar, perfecta es la visión, y juntas es mejor, nuestro vuelo alzar Yo no necesito un gran castillo, pues ese no es mi lugar Nuestro vuelo alzar, nuestro vuelo alzar, desde aquí arriba tú Todo puedes mirar, nuestro vuelo alzar, nuestro vuelo alzar Con el viento llanar, de aquí arriba, de aquí arriba, de aquí arriba Unidas tú y yo, nuestro vuelo alzar Nuestro vuelo alzar, nuestro vuelo alzar Nuestro vuelo alzar, nuestro vuelo alzar Nuestro vuelo alzar Gracias por ver el video